La policía de la ciudad de San Antonio está en búsqueda de dos sospechosos implicados en un tiroteo en el que murió un hombre en una barbería dentro del Mall North Star el domingo. La víctima, un hombre en sus cuarentas, fue a la barbería para hacerse un corte de cabello donde los dos hombres entraron y le dispararon fatalmente a plena luz del día. Los perpetradores huyeron y aún no han sido capturados. Este incidente fue uno de varios tiroteos que ocurrieron en la ciudad durante el fin de semana, los cuales, según la policía, no están relacionados. La preocupación por la violencia armada en la comunidad está aumentando lo que ha dado lugar a protestas como la reciente manifestación en contra de la violencia armada que tuvo lugar en Phyllis Wheatley Park en San Antonio. Muchos de los manifestantes anunciaron su intención de protestar en el Capitolio de Estados Unidos del 6 al 12 de junio para exigir una prohibición federal de las armas de asalto.